Xin chào, hola a todos, hoy os traemos Vietnam a casa y vamos a hacer neps o rollitos vietnamitas. Para esta receta vamos a necesitar obleas de arroz, que la podéis encontrar en cualquier supermercado, fideos de arroz, carne de cerdo, una mezcla de puerro y cebolleta tierna, zanahoria en tiras, brotes de soja, un huevo, un poquito de ajo y luego para aderezar nuestros rollitos, salsa soja, aceite, azúcar, sal, pimienta negra y una salsa chila y piña dulce y picante para mojar los rollitos. ¡A por ello! Lo primero que vamos a hacer es colocar los fideos de arroz en un bol y cubrirlos con agua tibia. Tenéis que dejarlos 15 minutos o hasta que veáis que se han reblandecido. Cuando los fideos ya se hayan reblandecido, los escurrís y los cortáis en trozos para que sea más cómodo de comer en el rollito. Ahora en un bol echamos la carne, luego echáis los fideos de arroz, los brotes de soja, la zanahoria, el puerro y la cebolla tierna, el ajo, un poquito de sal, azúcar, un chorrito de soja, pimienta negra y el huevo. Si no os gusta la carne podéis echar pollo o langostinos o solamente de verduras. Podemos dejar esta mezcla en la nevera para que macere y la carne coja todo el sabor. O lo podéis preparar al momento, lo que más os guste. Y ahora vamos cogiendo las obleas de arroz una a una. Mojamos la oblea ligeramente para humedecerla, la colocamos sobre una superficie limpia, ponemos el relleno que acabamos de preparar y con mucho cuidado y presionando muchísimo al principio, lo vamos enrollando hasta la mitad. Cuando lleguéis a la mitad, hacéis unos pliegues para cerrar el paquetito y que no se escape nada del relleno. Y ya luego humedecéis ligeramente el pincel, mojáis la parte final y para que se quede sellado. Cuando ya tengamos todos los rollitos envueltos y preparados, vamos a poner abundante aceite de girasol a calentar en una sartén. Y cuando esté a temperatura media, vamos metiendo uno a uno los rollitos. ¡Cuidado! Porque las obleas de arroz son bastante sensibles. Hay que irlas introduciendo poco a poco al calor para que no se rompan ni se quemen. Cuando lo introduzcáis en la sartén, lo sacáis corriendo y lo volvéis a sumergir en aceite y otra vez lo volvéis a sacar y así hasta que veáis que ya se han adaptado a la temperatura. Si le van saliendo pompas, es normal, es por el calor. Tenéis que explotarlas para que el rollito quede lo más liso posible. El truco para que queden más crujientes es que vamos a hacer una doble fritura. La primera vez, freiremos los rollitos durante 5 minutos. Cuando ya los tengamos todos fritos, volvemos a darles una segunda tanda de fritura. Esta vez durante un minuto a fuego alto. Pues aquí tenemos nuestros rollitos vietnamitas, crujientes y deliciosos. También hemos preparado dim sum o jiozas de ternera. Otro día os enseñamos a preparar las caseras. Y os voy a enseñar cómo han quedado estos rollitos. Vamos a abrir uno para que veáis el interior. Para comerlo, tenéis que coger una hoja de lechuga, ponéis una hoja de menta dentro, que envuelva todo bien el rollito y lo mojamos en la salsa. Nosotros hemos elegido una salsa chile de piña dulce picante que está espectacular. Lo mojáis y ¡Nyam! Tenéis que probarlo, en serio. Pues muchas gracias a todos por seguir nuestras recetas. Os animamos a que os suscribáis si no lo habéis hecho ya y a darle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras excelentes recetas. Un besote muy fuerte y nos vemos en la próxima.